Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Diamante y en este episodio vamos a continuar con la Liga Pokémon. Bueno. Para enfrentarnos a Fausto, mejor vamos con Empoleon. Aunque Fausto no solo tiene Pokémon de fuego. Vamos a darle la moneda a muleto. ¡Eh tú! He estado esperando tu llegada impacientemente. He oído lo que hiciste en Ciudad Marina con Electro. Conseguiste realivar la llama de su pasión. ¿Qué otra cosa podía hacer si no entablar comate contigo? Bueno. Alto bando, Fausto. Empieza con un Rápidas. Al nivel 58. Bien, vamos a tirarle el surf. ¡Mierda! Ya ha puesto el día soleado. Y con esto el surf perderá potencia. ¡Guau! Toma ya, un golpe crítico. Esto ha sido suerte, de verdad. Ha sido muchísima suerte, en serio. No me lo puedo creer. He petado a ir de Rápidas completamente con surf. He tenido buena suerte. Infernaid. Bueno. Para Infernaid vamos con Garchomp. Vamos a hacer el terremoto. Vamos a hacer el terremoto. Bien. Bien, un solo golpe. Infernaid debilitado. Locuni. Bueno, para Locuni vamos con esta Raptor. Vamos con Agua Cajarro. Todavía le estoy bajando, ¿verdad? Que con Infernaid. Bien. Un solo golpe, lógicamente. Y Locuni ya está vencido. El T-Lex. Bueno, este es el momento adecuado. Vamos con Garchomp. Vamos a hacerle Colmillo Digneo. Aprovechando el Sol. Y de paso estrenamos el ataque. Porque es la primera vez que lo utilizo. Le he quitado un poco más de la mitad. Anda, él también me hace lo mismo. Colmillo Digneo. Sigue haciendo Sol. Bueno, vamos a ver. Voy a arriesgarme y a utilizar Colmillo Digneo. Otra vez. A ver si puedo vencerlo. Pues sí. Pude hacerlo. No, si el día ha soleado hasta me ha dado ventaja. Ahora sí. Se acabó el Sol. Bueno. Drifling. Ya es el último, ¿verdad? Sí, es el último. Puedo sentir tu determinación. Tienes mucha fuerza de voluntad. Vamos con Rayo. ¿Ha aguantado? Y me hace bien tu haciago. Bueno, no me importa mucho. Vaya situación. Esto se pone interesante. ¡Sí! Vamos a hacer maquinación. Tío. Drifling tiene muchísimos PS. Y claro, ha podido aguantar un rayo. A pesar de que esos niveles de defensa sean bastante bajos. Pues ha sido fuerte. La verdad. Ha aguantado el rayo. Pero ahora, tras una maquinación, podré petar completamente a este Drifling. Y ya está vencido de un golpe. No esperaba esto. No es que te menospreciara. Pero ni por un instante pensé que pudiera perder. Es fantástico. Tu equipo, qué bonito. Sois una fuente de inspiración. Me ha dejado ocho cenizas. Bueno. Este es el último miembro. Y es bastante difícil de vencer, la verdad. Podría costearme bastante. Es un poco arriesgado empezar con Roselia. Perdón, con Rose Raid. Hombre, a lo mejor con Garchompid titular. También podría ser una buena opción, pero... Bueno. No sé, la verdad. Es complicado. Yo creo que el primero lo voy a vencer con Rose Raid. Es Mr. Mime. Ah, ha llegado justo a tiempo. Acabo de terminar de leerme el libro. Permíteme que me me presentes. Soy de los... Y lo mío es un tipo psíquico. Tengo que admitir que ya has conseguido mucho llegando hasta aquí. Dicen que soy el más fuerte del alto mando. Me temo que tendré que... Esforzarme contigo para mantener esa reputación. Pues, desde luego... No me va a ganar. Pero, desde luego, va a ser el más difícil de vencer. Mr. Mime al nivel 59. La verdad... Es que, no sé. Es un poco complicado. No tengo ningún Pokémon fantasma ni siniestro. Así que he decidido utilizar a Rose Raid. Bien. Ha utilizado reflejo. Yo creo que se viene a utilizar a Rose Raid. Aunque... Él podría haber utilizado pantalla luz. Ya tiene un reflejo y... Ahora todo va a ser más complicado. Alakazam. Vamos con Sparky. Alakazam tiene una defensa especial decente. Pero no puede aguantar un rayo de un... Raichu. ¡Guau! Nivel 60. Es fuerte, de verdad. Es Alakazam. Y podría joderme bastante. ¡Psychicor! A toda potencia. Esto me va a causar muchísimo daño. ¡Guau! Pero bueno, ahora yo tengo una maquinación. Y con esto puedo hacer muchísimo daño con rayos. Yo creo que lo puedo petar de un solo golpe. ¡Bien! Ya está vencido el Alakazam. ¡Bronzo! Vamos con Chomper. No tiene mucho que hacerme, la verdad. Pero yo tampoco le puedo hacer gran cosa a él. ¡Guau! Al nivel 63. Paz mental. Vamos ahora con Colmillo, Digno. Vamos otra vez con Triturar. Vamos otra vez con Triturar. Otra vez con Triturar. Otra vez con Triturar. ¡Bronzo! Ahora utilizará un Restaurar todo. Vamos con Colmillo, Digno. Bronzón cuesta bastante vencerlo, la verdad Bueno Ahora me hace Girobola Vamos con Colmilla y Gignion ¡Hala! Ya está Bronzón es el más difícil de vencer, en mi opinión Está bastante overpowered Porque resiste muy bien Y encima puede tocar bastante los cojones Con paz mental Ahora vamos con esta Raptor Intimidación le disminuye el ataque físico Vamos con un golpe aéreo Bien, de un golpe ¡Hala! Ya está vencido Girafarig Bueno Podría utilizar a mi Garcho Pero prefiero hacer otra cosa Vamos con Rampardos Y vamos a reventar completamente ese Girafarig ¿Qué debería hacer ahora? Vamos con Testarzo Es más rápido Y me hace psíquico Esto me va a quitar bastante Joder Estoy totalmente seguro Bueno Me ha quitado casi la mitad Testarazo A ver si puedo vencerlo De un solo golpe ¡Bien! Un golpe Pero ahora yo pierdo la mitad Del daño que he causado Bueno Ya he vencido A todos los miembros que he estado tomando ¡Ya veo! Así que no venciste a los otros tres Por casualidad Enhorabuena Hacer todo la tomando Pero esto no significa que hayas armado No Que hayas acabado Que lo diga Pokémon Aún queda la campeona Y te aviso La campeona es mucho más fuerte Que la tomando Ya puedes seguir Cruzas esa puerta Y seguirás a la batalla No Y llegarás a la batalla final A la batalla final Coño Vaya como me estoy trabando Macho Bueno Y perroción Para curar a Lampardos Este combate Me va a costar bastante Y la verdad Es que estoy un poco nervioso Bueno Vamos a guardar por aquí la partida Bueno amigos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado este episodio Y hasta el próximo vídeo